Gracias por estar en un vídeo más del canal alertas mundiales posibles sucesos que podrían ocasionar un fin del mundo. Durante toda nuestra vida nos han mencionado sobre ese posible fin del mundo que algún día terminaría con la tierra, pero la pregunta es qué podría ocasionar un fin del mundo. Aquí te dejo los posibles sucesos que podrían ocurrir. Número 1. Fin del mundo por el cambio climático. El cambio climático podría llevar al fin del mundo en los próximos años. Los cambios que ya en la actualidad estamos presenciando y se espera que las consecuencias más extremas sean el calor fatal, la escasez de agua y la escasez de alimentos. Millones de personas nos veríamos afectadas por las altas temperaturas, los ríos se verían afectados y otros desaparecerían debido a las sequías en todas las partes del planeta. Número 2. Una guerra nuclear. Como siempre lo hemos sabido, las armas nucleares son una amenaza real que ya hemos demostrado su escala mortal como sucedió antes en Hiroshima y recientemente la humanidad cada vez está más alerta por los sucesos que podrían surgir con estas armas debido a los conflictos recientes entre distintos países que podrían provocar el uso de armas nucleares, por lo que esto conlleva a tener consecuencias que podrían provocar un fin del mundo. Número 3. Epidemias globales. A lo largo de la historia siempre hemos escuchado de las pestes o epidemias. La medicina se ha desarrollado considerablemente desde grandes epidemias, ya como lo hemos vivido durante estos tres años con el virus que ahora alarma a la humanidad, ya que no hay garantía de que alguna otra peste pueda propagarse y ser de gran riesgo para la humanidad. La posibilidad de viajar a áreas distantes puede dar lugar a provocar una epidemia global provocada por algún patógeno previamente desconocido y en cuestión de semanas o meses para que el mundo sea contaminado y sea un posible fin del mundo. Número 4. Impacto de un asteroide. Según la NASA, en los últimos meses se ha revelado que nos estamos acercando regularmente a objetos del espacio. El peligro del apocalipsis causado por un impacto de un asteroide como ya nos lo han ido mostrando en diferentes películas, ya que eso es realmente tomado en serio por los expertos, ya que esto podría provocar un desenlace fatal para la humanidad. Número 5. Gigantescas tormentas solares. Nuestro sol puede ser capaz de tener tormentas solares extremas que conducirían a la tierra hasta el fin del mundo debido a las fallas masivas de poder y pánico que éstas podrían causar por los efectos que tendrían las super llamaradas que no podrían revertirse. Número 6. Agujeros negros microscópicos. Los científicos no creen que un agujero negro tenga que ser tan grande para tener un efecto devastador. Se dice que el fenómeno más pequeño tiene un efecto destructivo sobre cualquier cosa que se deslice a través de él. La tierra podría fácilmente arrastrarlos a su campo gravitatorio y aspirarlos y provocar una catástrofe para la tierra. Número 7. Superpoblación. En la actualidad alrededor de 7.5 millones de personas habitamos la tierra y se espera que esta cifra haya aumentado a 11 mil millones para el 2100. Es muy poco probable que los recursos como el agua y los alimentos aumenten con el tamaño de población. Número 8. Extraterrestres. El fin del mundo podría llegar de una forma muy conocida para los que saben de ufología. Los extraterrestres, lo cual ya nos han ido mostrando en películas o series de posibles invasiones de seres extraterrestres que llegan a la tierra, ya que nos daríamos cuenta que no estamos solos en este planeta y que no colaboramos con seres de estas razas en el planeta y podría ser una catástrofe para la humanidad, ya que no sabemos con qué actitud vendrían a la tierra y convivirían con la humanidad. Número 9. Robots y la inteligencia artificial. Cuando se trata de robots o inteligencia artificial, como lo mencionó Stephen Hawking y Elon Musk, deben tomarse con mucha precaución el uso de estos, ya que han señalado los peligros potenciales de la inteligencia artificial, ya que podrían ser mal utilizados como un arma poderosa e indomable que podrían acabar con la humanidad. A como estamos presenciando en los últimos tiempos, se han vivido muchos sucesos que no se veían antes, por lo que no podría ser nada extraño que el día de mañana sucediera algo así, aunque esperemos no lo sea así. Cuéntame qué opinas al respecto y si te gustó mi vídeo no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita para notificarte cuando subo un nuevo vídeo. Gracias. Gracias.